hola hola chicas chicos qué tal soy ángeles bienvenidos a todos a mi canal muchísimas gracias por todos los likes y los comentarios que ha recibido el anterior tutorial bueno cantidad de comentarios me habéis hecho caso y yo también os he escuchado y voy a hacer este cordón es un cordón que a mí me parecía difícil sobre todo el comienzo que es simplificado para que también lo pueda hacer pues la gente que comienza lo voy a hacer muy despacito y yo creo que va a resultar fácil vale os decía que es un cordón que yo he tejido hace mucho tiempo esta funda que veis aquí era de mi madre se la he tejido para ella y ya tiene la banda con el cordón en azul celeste que era su color favorito le encantaba y bueno ya tenía unos ojos también preciosos azul celeste y estaba muy contenta con su funda esta otra funda que también es muy bonita un punto precioso pues he visto que también ya tiene el mismo cordón es exactamente igual a este que veis aquí tejido también en algodón 100% porque en lanas pues tiende a retorcerse vale entonces yo para explicarlo voy a usar este color amarillo que creo que se va a ver muy bien que es un poco más grueso vale y vamos a comenzar ya sin perder más tiempo con un nudo corredizo apretado ahora voy a tejer tres cadenetas una dos y tres me voy a meter por la segunda por la hebra externa con un punto bajo bien vamos a marcar un momentito no pasa nada la parte de abajo de la cadeneta de la segunda cadeneta porque a la vuelta me voy a meter por ahí vale entonces también me voy a meter por la primera cadeneta con un punto bajo hago una cadeneta de altura para poder girar mejor me pongo por el revés estoy del revés y aquí veis el punto que tiene un anillo y de este anillo me sale por aquí esta hebra y esta otra verdad tiene dos siempre pues yo me voy a meter por esta y me voy a meter por el punto a ver si lo vemos que he marcado veis ahora cojo hebra paso por las dos y vamos a levantar a ponerlas a la misma altura vale cojo hebra atravieso las dos y cadeneta giro medio giro por la parte de atrás localizamos el punto que tiene aquí un anillo ves el anillo del anillo sale dos hebras me meto fijaos por esta de aquí y por la que sale la que está esta larga que sale de esta otra vale así me voy a meter en diagonal una vez que me meto paso por las dos y levanto que estén a la misma altura más o menos cojo hebra y paso cadeneta para poder girar y giro localizó de nuevo el anillo está muy fácil tiene una hebra larga y una cortita me voy a meter siempre por esta larga y esta larga fijaos que larga es que me sale de la corta vale así me meto por aquí y por aquí cojo hebra levanto cadeneta para girar a que no era tan difícil localizamos aquí veis el anillo la patita corta la larga y justo de la corta sale una muy larga pasamos al hacer la cadeneta y girar lo primero que tenemos que hacer es localizar el anillo y las dos hebras que salen de esta y esta pues nos metemos por la de la derecha y la larga que sale de la izquierda levanto y cadeneta giro anillo está de aquí y esto de aquí tiro para allá lo que estoy haciendo es esta hacerla en diagonal que es lo que se ve atravesado en el cordón vale giramos medio giro anillo me meto por aquí y este enorme que viene del lado bueno enorme relativamente cadeneta giramos anillo meto por esta la cortita queda arriba ya se ve muy bien ahora levantamos al levantar estamos echando estas de aquí hacia allá y ahí tejo una cadeneta giro anillo una y dos pues fijaos qué fácil lo he hecho si se quiere se puede bueno estado bastante tiempo intentando el principio solo el principio que resultase más fácil no ha quedado perfecto el diseño me refiero desde el principio pero tampoco se nota demasiado estoy echando piedras contra mi tejado pasa muy bien pasa muy bien bueno chicas y chicos anillo patita y la larga y vamos a hacer ya la última cadeneta me giro anillo una aquí a la derecha y una muy cortita a la izquierda me meto por la de la derecha y la que sale de la cortita y ahora sí que no estiro no hago para arriba sino que me quedo abajo punto deslizado cadeneta apretada y cortamos el hilo oval y así como veis tenemos el cordón con las diagonales bueno os voy a decir cómo he hecho la pulsera porque no le he hecho de una pieza no he empezado por aquí y terminado por aquí sino que he hecho un cordón con las uves y otro cordón con las uves entonces os voy a decir más o menos aquí tejemos el una uve no empezábamos con tres cadenetas os acordáis una de separación y luego fijaos aquí hay unas líneas en horizontal y por detrás unas más cortitas yo voy a esconder las uves y me voy a voy a tejer por ejemplo en la cortita que está aquí no cogemos hebra y hacemos ahí una uve con una cadeneta en medio y ahora nos metemos de nuevo con la vareta cogíamos hebra veis salto una y me meto en esta de aquí si queréis por las dos para que no se estire vale y hacemos la uve en otro color mejor en verde por ejemplo que hace como unas hojitas o de castaño como un tallo vale bien saltamos un anillo de atrás y nos metemos por aquí y ahí hacemos la uve en la parte de atrás vale con eso que hacemos conseguimos que el cordón se vea entero y que el tallo o las hojas como queráis se vean enterrados veis el cordón se ve perfecto y las uves quedan como enterradas vale os lo digo de nuevo aquí está la línea recta en la parte superior y aquí hay una más cortita nos metemos así para hacer las uves yo me metido así si nos metemos por una sola se levanta entonces intentad meteros por dos vale así para hacer la uve bueno pues tenéis que hacer fijaos aquí también el cordón se ve perfecto y ahí dentro está enterrada la uve vale entonces hacéis cordón uve y otro cordón con uve en uno de ellos hacéis los tulipanes lo que es el punto bodoque o popcorn no y luego lo que he hecho yo para resultar más fácil he tejido he cosido perdón con una aguja normal e hilo normal la parte de abajo del tulipán lo he cosido a la uve una puntada saltaba a la otra punta del tulipán escondiendo el hilo y le daba por la parte de abajo por aquí abajo una puntada con hilo salto de nuevo hasta aquí y por la parte de abajo para que esto quede levantado hago una puntada así yo he hecho esta pulsera tan bonita vale bueno pues esto es todo espero que os haya gustado el cordón que lo dejáis y como siempre os invito a suscribiros a que me dejéis muchos comentarios y likes que sabéis que a mí me ayudan mucho y me motivan claro está para seguir haciendo tutoriales vale tengo preparados algunos muy bonitos este no era el tutorial que pensaba hacer para para esta semana pero me parecía muy lógico que si he enseñado la pulsera pues que lo quisierais hacer y por eso me ha adelantado y lo he hecho muy rápidamente vale venga os dejo os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente chao chao